Iván, ¿cuál es la forma ahora? Está muy bien, yo creo que después de estas carreras al final, muy bien y a ver qué tal se da hoy. ¿Cuál es el objetivo ahora, el Tour de Flanders? ¿Es un objetivo importante para ti? Sí, sin duda, es el gran objetivo del año, es la última carrera antes de descansar. Así que bueno, darlo todo hoy y que sea lo que Dios quiera. El Tour de Flanders es una carrera muy dura. Sí, sí, sin duda, es una carrera con el pavé, con las subidas, los kilómetros y todo, es una carrera muy dura, pero bueno, también es muy bonita. Gracias, gracias.